todos ubicados partieron Sid Convoy por el centro, la delantera por fuera arranca Tio Mota, va igualando, Faro Belén lo hace por el lado interior avanza, seguirá el sol Faro Belén en la delantera, segundo Sid Convoy, tercero seguirá el sol viene avanzando por el lado interior Ministra Coqueta por fuera, dime quien eres, más allá de la Plaza Paz junto a Rosillita Faro Belén en la delantera, segundo Sid Convoy el tercero seguirá el sol Arranca Tio Mota al tercer lugar, cuarto Belestore quinta Plaza Paz, sexto seguirá el sol séptimo, dime quien eres, el octavo Rosillita el noveno, viene corriendo Ministra Coqueta el décimo lugar para Hermosa Leontín corre Corazón, viene en el último puesto al entrar a tierra derecha igualó Sid Convoy, sacó ventaja segundo Faro Belén, tercero arranca Tio Mota cuarto Belestore Rosillita al cuarto lugar, quinto seguirá el sol sexto Belestore, dime quien eres al sexto, en los doscientos Sid Convoy en la delantera atropella Rosillita por el lado interior, segundo lugar, arranca Tio Mota en el tercero, en el cuarto, dime quien eres en el quinto puesto, el incomprendido último metro, Sid Convoy fácil con tres cuerpos ahora cuerpos y medio y gana Sid Convoy, segundo Rosillita el tercero lo define el incomprendido dime quien eres, arranca Tio Mota más atrás llega el showroom corre Corazón seguirá el sol Faro Belén Hermosa Leontina Ministra Coqueta en los últimos lugares Guerrero Albo Belestore Filantrópico y Plaza Paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video